Música Bueno, hoy nos encontramos un templo con desarrollo social de capacidad aquí en el sector de Sequencia Zamora, parte alta y parte baja, acá en París haciendo una jornada de médico asistencial con los niños especiales con toda la comunidad de aquí de Sequencia Zamora, parte alta y parte baja Música Música